Y es Genia Yacona, abogada especializada en temas migratorios, siempre está con nosotros todas las semanas y siempre nos da información en materia migratoria. Justamente el jueves pasado, luego que terminamos de hablar, lo hablamos, lo conversamos, lo especulamos, dijimos factible que salga, que se dé la reactivación del parol y se dio, pero horas después. Sí, es cómico porque yo pensé en lo mismo, menos mal que siempre uno aclara que hasta esta hora, este momento, no he visto nada, porque la cuestión fue que colgamos y como al ratico salió la noticia de que habían sido reactivados los permisos de viaje para el tema del parol humanitario y lo que las personas tienen que tomar en cuenta es que inmigración en pro de evitar fraudes o aplicaciones, un sponsor para un montón de gente y a veces el sponsor ni siquiera sabía quién era o lo que fuera. Ahora van a pedir huellas, es decir, cuando se hace la aplicación van a pedir huellas. He recibido muchas preguntas de si esto va a ser retroactivo para los que todavía están pendientes. Realmente no lo sé, no lo sé. Estuve revisando la regulación, cómo salió de todo y la verdad es que no es tan claro. No dice si es solamente para los que van a aplicar desde ya o si es hacia atrás. Hay que esperar un poquito, darles como un par de semanas para ver. Tal vez los que todavía no están aprobados es posible que les llegue la citación de huellas a ese sponsor. Entonces es súper importante que cuando hacen la aplicación asegúrense de que la dirección del sponsor esté correcta y de revisar constantemente el portal también, porque el portal puede cambiar de estatus y decir que se hizo una solicitud de cita para los biométricos. Los biométricos son las mismas huellas. Entonces esa es importante que la tengan clara. Te preguntan que hay de cierto que el patrocinante tiene que tener algún tipo de vínculo con el beneficiario para este parol humanitario. Eso no lo leí en ninguna parte. Realmente, o sea, inmigración no le puede exigir que tienen que tener un vínculo. Sencillamente, aunque sea un patrocinante que tenga estatus migratorio y la capacidad financiera para demostrar que no le sería una carga al país si el día de mañana viene esta persona con el parol humanitario, es más que suficiente. Y cada día llegan más personas, incluso con el tema del parol humanitario. He tenido bastantes citas recientemente de personas que ya están aquí en el país con el parol humanitario. Lo que tienen que tener en cuenta es estar muy pendientes sobre los anuncios que puede hacer el gobierno sobre la renovación, cómo esto se va a extender, qué va a pasar con los que tienen el parol humanitario. Esa parte es importante y si hay alguna acción, no la dejen vencer porque eso ha pasado mucho con el TPS. Las personas se descuidan, se quedan tranquilos porque tienen su permiso de trabajo o lo que sea, no apuntan la fecha en que tienen que hacer el registro o lo que sea y eso, bueno, si te quedas sin tu estatus que tienes con el tema del parol humanitario, puedes sufrir consecuencias de empezar a acumular una estadía ilegal en el país. Ya. Bueno, ya hay varias preguntas aquí, Deseña, muchas de las razones con el parol, otras no, por ejemplo esta, tengo caso de asilo pendiente, estudio enfermería aquí en Estados Unidos, ¿puedo cambiar de proceso migratorio? ¿Cuál sería la mejor opción? Te consultan. Bueno, si tienes un asilo pendiente, por ejemplo, estás estudiando enfermería, no eres una persona que ya eres enfermero graduado y tienes X años de experiencia, ya no puedes cambiar, por ejemplo, una visa de estudios porque ya estás con otro tipo de proceso, ¿ok? Es decir, ya estás en un proceso migratorio donde el país te está protegiendo, entonces no te aprobarían una visa de estudiante. No conozco otros procesos que te puedan servir ya con un asilo pendiente y estudiando enfermería. Ahora, después de que termines la enfermería, si todavía no te han llamado a la entrevista de ese asilo político y acumulas años de experiencia, puedes intentar una certificación laboral con tu empleador o puedes intentar cualquiera de las otras categorías de visa. Pero por ahora creo que el rango de acción que tienes es bastante corto. Incluso quería comentarte que ayer recibí dos aprobaciones en la oficina que me dieron mucha felicidad. Había una persona con nueve años esperando en el país con un asilo político y le aprobaron la visa por interés nacional. Es una abogada aeronáutica. Y había otra persona con siete años donde además estaban detenidos de poder poner a los hijos en el colegio, en la universidad, porque no estaban recibiendo las ayudas financieras apropiadas por no tener un estatus migratorio. Y te juro que yo creo que a mí me dio más felicidad que a ellos, porque yo digo, le cambia, le cambia a la gente el futuro. El panorama cambia completamente. Yo me imagino que esta es la parte bonita de tu trabajo. Eso a mí me encanta. Créeme que a mí me encanta, porque incluso a mí hay mucha gente que me dice, bueno, pero ¿por qué haces inmigración si tal vez puedes hacer otras cosas? O sea, es donde haya menos ansiedad y menos angustia de la gente y todo eso. Pero no todo te permite... Mira, ahí está hablando la persona justamente que está hablando de la abogada aeronáutica que está conectada, qué cómico. No todas las áreas migratorias te permiten tener ese impacto en la vida de la gente. Hay áreas que son un poco más temas corporativos o negociaciones. No es que no sean buenas, son buenas. Pero esta parte humana a mí me encanta. A ver, Gaby, ¿no? Se llama. Sí. ¿Y será que yo puedo poner a Gaby al aire? Bueno, si Gaby quiere, pregunta. No sé, me pregunto. Gaby, ¿qué me dices? Gaby Guillén. No sé si quieres de repente para que cuente un poco tu experiencia allí. Le dice que sí. Ok, nada, entonces hazme un request, una invitación. Gaby, a ver si puedo porque no te consigo aquí en... Ok, aquí intento, estoy haciendo intentarlo. Si puedes, Gaby, conéntate allí o mándame un request para yo entonces buscarte más fácil. Dame un minuto. Ok, vamos a darle el minuto. Le dice alguien por aquí aprovechando lo de Gaby. Soy abogada, pero no tengo experiencia de 10 años. Puedo obtener una posibilidad para lograr un estatus. Ok, acuérdate que los abogados, ok, así como los ingenieros y todas las carreras largas, no requieren 10 años, requieren solamente 5 años a tiempo completo. Entonces, tal vez si esos 5 años han sido muy sólidos, porque no es que cualquiera pueda aplicar, tienes que tener una solidez en la carrera y demostrar qué has hecho y cómo lo que has hecho ha sido, has contribuido en tu campo profesional, sería suficiente para poder evaluar la posibilidad. Pero lo primero es mandar el currículum y ver si realmente puedes aplicar o no. Hay alguien aquí que habla mucho de la... ¿Qué es la INA245K para la presencia ilegal? Han puesto varias veces la pregunta. La INA245K aplica para las personas que tienen una petición basada en empleo. EB1, EB2, EB3, ok, son basadas en empleo. Y aplicas al ajuste de estatus, no a la visa, al ajuste de estatus dentro de los 180 días posteriores al vencimiento de tu último estatus migratorio. Entonces, te permiten aún aplicar a la residencia, aunque ya estés fuera de estatus, siempre y cuando cumplas con el parámetro de que tiene que ser dentro de los 180 días siguientes y no haber trabajado en el país de manera ilegal. Es decir, no has roto esa parte de la ley. Entonces, te ves permitido y te aprueban la residencia. No te van a alegar de que acumulaste estadía ilegal. Eso no es tan blanco y negro. Siempre requiere de su análisis porque hay quienes se confunden y piensan que es cuando presentas la visa. No es cuando presentas la visa, es cuando aplicas al ajuste de estatus. Es decir, vas ya a residencia. Yaseña, con respecto al parámetro humanitario, esta pregunta sé que ha surgido siempre, cada vez que hablamos del tema, pero consultan qué pasa luego de los dos años que en teoría dura ese parámetro humanitario. Todavía no sabemos. Todavía no sabemos qué va a pasar porque el gobierno no se ha pronunciado sobre alguna extensión del parámetro humanitario. Allí sí es importantísimo que las personas tomen en cuenta la administración actual, si va a continuar o no va a continuar, porque el parámetro humanitario fue puesto en vigencia por la administración actual y es un proceso humanitario. Los procesos humanitarios se ven generalmente afectados, no todos, pero generalmente se pueden ver afectados por cambios de administración. Si viene un cambio de gobierno en el país y las personas todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar con el futuro del parámetro humanitario, puede ser que no haya una extensión, conforme también puede ser que la extiendan sin ningún problema, ¿no? Pero todavía no hay nada, no hay instrucción de ningún tipo. Pero igual les recomiendo, recuerden siempre que durante esos dos años ustedes pueden hacer un cambio de estatus, ¿correcto? Hay algunas alternativas para hacer el cambio de estatus. Por ejemplo, la petición familiar es una opción para un cambio de estatus. Si tienes un asilo aprobado, puedes hacer un cambio de estatus. Es decir, acuérdense que las razones del parámetro humanitario, una de las grandes razones es que no tenías una residencia permanente en un tercer país, que sería uno de los descalificadores también para un asilo. Y si la situación de tu país de origen es fuerte, puedes demostrar de que estás siendo perseguido, puedes intentar un asilo político, siempre tomando en cuenta de que el asilo político generalmente se demora muchísimo, mucho más de dos años. Y si aplicas para algún tipo de visa de categorías de empleo, EB1, EB2, certificación laboral, que son como las más comunes, no puedes ajustar estatus en el país con el parol, porque la admisión que te dan cuando entras al país no te lo permite, pero sí te permite hacer una cita consular y reentrar ya con residencia permanente y te sales de ese parol humanitario y te vas a residencia. Te comentan por aquí, soy licenciado en administración con 10 años de experiencia en cargos directivos. Yo pudiera aplicar, me imagino, a una EB2. Probablemente sí. Hay que ver qué has hecho en esos cargos directivos, a qué te has dedicado, cuál es la parte de tu ocupación que es tu mayor fortaleza y cómo podemos utilizar eso para que se traduzca en un interés para el país. A mi madre le aprobaron el parol, pero no pudo viajar. ¿Se le puede solicitar nuevamente con el mismo patrocinante o patrocinador? Sí, sí, lo puedes volver a solicitar. O sea, si esa persona perdió este permiso de viaje, digamos que tiene un permiso de viaje, no pudiste hacer un viaje, ¿tienes que volver a hacer todo el proceso? Mira, yo no conozco ningún proceso que sea para extender el permiso de viaje. Lo conozco es como volver a aplicar. Es lo que conozco. No conozco ningún proceso de extenderlo o de renovar el permiso de viaje. No, porque de hecho el problema del permiso de viaje es que lo da en un periodo muy corto y a veces las personas ni están preparadas y a veces les sale tan rápido que tienen que agarrar lo primero que tienen y salen del país. Pero ese es el tema del permiso de viaje, que es bastante corto el periodo en que lo puedes usar. Soy abogada, ingresada en la Universidad Central de Venezuela. Tengo seis años trabajando procesos migratorios aquí en Estados Unidos. ¿Qué opciones tengo? Soy CO8. Y te pido. C08 es una persona que aplica al permiso de trabajo bajo esa categoría. Eso es todo lo que es el C08. Si eres abogada, por ejemplo, tal cual como lo dices, egresada de la Universidad Central, hay que ver qué carrera hiciste dentro de la abogacía, de qué manera te desarrollaste. O sea, ¿cuál sería el beneficio de tenerte a ti aquí en el país? Ejerciendo o tal vez investigando o dando clases o haciendo algo. Por ejemplo, los abogados que se han dedicado al tema de derecho internacional, tanto privados como público, derechos humanos, las personas que han sido advocates para derechos humanos o que han trabajado con organizaciones mundiales de derechos humanos y son abogados, son blancos perfectos para una EB2 por interés nacional. ¿Es viable solicitar un asilo y luego aplicar a una visa EB2 por interés nacional? Es viable. La EB2 no tiene nada que ver con el asilo, ni con TPS, ni con nada. La EB2 lo que tiene que ver es con la posibilidad de llegar a residencia. Lo que tienes que asegurarte es que cuando, si aplicaste al asilo, esto lo quiero dejar muy claro, porque es un perfil bastante común que pasa, sobre todo en personas que no son de nacionalidad venezolana, que aplican al asilo, no importa si dentro o fuera del tiempo, los llaman a la cita, los pasan a corte. Si tú no tienes TPS y ya tú estás en corte, tú estás con una orden de remoción del país, ya tú estás, como dice, con las últimas brazadas que te quedan, así tengas corte dentro de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no hago nada con hacerte una EB1 o una EB2, porque no vamos a poder llegar a residencia, porque estás en un proceso de corte ya súper avanzado, ya inmigración accionó, ya el asilo afirmativo ya no es un asilo afirmativo, entonces no haces nada. Pero cuando tienes TPS, sí tienes la opción, que es lo que yo le hago tanto de énfasis a las personas beneficiarias del TPS, aplica al TPS. No te quedes sin aplicar, aunque tengas 200 asilos. Te consultan, tengo a mi madre residente, hermana ciudadana americana, tengo visa de turista profesional en mi país, es colombiana la persona que me escribe, ¿cómo pudiera yo aplicar una visa? Me imagino que está pensando en una visa de tipo EB2, me imagino, ¿no? Si es una visa EB2, puedes hacerlo dentro y fuera del país, es indiferente, los tiempos son los mismos, los requisitos son los mismos, no hay preferencias de nacionalidades, lo quiero aclarar también, porque a veces dicen, es que son varias las nacionalidades que son preferidas, no. Pero, ¿ok? Lo más importante es que, por ejemplo, si tienes la hermana ciudadana americana, mira, envíala, primero, esa aplicación de hermana ciudadana. Se va a demorar 15 años, sí, pero los 15 años van a transcurrir en algún momento. Tu mamá residente, si tú eres mayor de 21 años, casada, no te puede pedir, tiene que ser una mamá ya ciudadana americana. Exacto. Tienes visa de turismo, es decir, tienes alternativas, pero hay que evaluar para cuál aplicas. ¿Qué puede pasar con aquellos que están en México, venezolanos en México? Pregunta a BESA, ¿podrán pasar a Estados Unidos? Me imagino que con CBP-1 te consultan, no sé. Mira, no conozco ahorita cuál es la... El estatus. ...lo que está haciendo CBP-1, tengo entendido que sí pueden, pero tienes que seguir, ¿sabes? La aplicación por CBP-1, hacerlo en la entrevista, hacer todo tal cual mandan. Alguien pregunta que si la EB-2 la siguen aprobando para pilotos. Sí, sí la siguen aprobando para pilotos comerciales. Cada caso es distinto, hay unas que aprueban. Seas piloto, seas médico, seas ingeniero, los que niegan, sea cual sea la profesión, no importa. Dice alguien, o comenta, alguien me estafaron y tuve que retirar los formularios de inmigración, lo que me dejó sin estatus migratorio. Guau, qué difícil. ¿Qué opciones tengo? Dice. Bueno, lo primero que hay que ver es por qué te quedaste sin estatus y por qué tomaste la decisión de retirar los formularios, claro, pero dice que le estafaron, pero que retiró los formularios. Te pueden haber estafado y luchar la parte de la estafa, retirar tu dinero, lo que sea, pero por qué lo retiraste, es lo que tengo que ver, porque si tú lo retiraste unilateralmente y retiraste todo y te quedaste sin estatus, tú eres responsable, más allá que la persona que te estafó. La persona que te estafó tiene que responder desde el punto de vista financiero, incluso migratorio, o tal vez las regulaciones de la barra de abogados, o si es una persona que no es abogado, tal vez tiene que ver cuáles son las sanciones, pero hay que ver por qué te quedaste sin estatus y de qué manera, o sea, puedes alinearte para que lo vuelvas a tener si es que estás a tiempo. Hay opciones para aquellos que manejan, qué interesante esta pregunta, porque sí conozco de alguien, pero te lo pregunto a ti, ¿hay opciones para quienes manejan camiones comerciales? Sí, hay opciones, la mejor opción es la EB3, que es la certificación laboral, porque el manejar un camión comercial y tener esa habilidad, por decirlo así, básicamente es más un oficio, el ser chofer es un oficio, entonces eso es más para una EB3, requieres básicamente de tener una empresa que quiera pasar por el proceso de certificación laboral. Bueno, aunque yo te digo, eso debe ser una habilidad especial también, porque manejaré esos camiones. Absolutamente, si yo apenas puedo manejar mi cargo. Por eso, por eso, yo te digo, sabes que yo tengo, conozco una chica, por eso te lo hago, por eso digo, una joven, una muchacha, que hizo, por cierto, el curso que yo dicto, ella es camionera, ¿no? Digamos, y oye, es un, aunque me decía que le ha sido difícil, no por el hecho de ser mujer, sino que bueno, porque bueno, tienes que conocer bien la, todo, pues sí, es un, es un trabajo de alto riesgo, ¿no? O sea. Bueno, hay una chica venezolana, bastante amiga mía, de hecho vive en Miami, no voy al nombre, porque no sé si es la misma persona, por casualidad. Pero ella tiene una compañía, de estas grúas, que montan los carros arriba, y ella se monta en eso, como si fuera una bicicleta, y ya está súper acostumbrada, y monta los carros, monta hasta ocho carros, en esas grúas gigantes, y ella maneja la grúa, y yo digo, la verdad, yo me quito el sombrero, definitivamente, tal cual tú lo dices, eso es una habilidad excepcional. Sí. Mira, aquí está Gaby, vamos a ver, Gaby, déjame ver si puedo conectar, te damos un segundito, dice Gaby, que ya está lista, Gaby y Jen, vamos a ver, Gaby, enviamos una invitación tú, porque como esta cuenta, déjame volver a intentar, damos un segundito, si ves alguna pregunta, respondela mientras, hay alguien aquí que habla de, con TPS y solicitud de asilo, ¿en qué momento puedo renunciar al asilo, si aplico a la EB2? Carmuchita, cuando tengas la residencia permanente en la mano, el plástico, como dicen por ahí, más vale pájaro en mano, que 100 volando, ok, cuando tú tengas ese plástico en la mano, usted manda esa cartita, a la oficina de asilo, para que te, para que te cierren el asilo, no vayan a dejar nunca ese asilo pendiente, trámite, trámite de visa de estudiante, para las personas que están en Venezuela, recuerda que, aunque estás en Venezuela, si se puede hacer la visa de estudiante, no hay ningún problema, pero, es por la embajada de, embajadas que estén afuera, puede ser Bogotá, República Dominicana, etcétera, etcétera, la visa de estudiante permite que tú escojas, cuál de las embajadas, porque en Venezuela no tenemos, la embajada americana. Bueno, consulta, no pude conectarme con Gaby, no sé por qué, no me sale, este, la, cuenta de la doctora en Instagram, es arroba, Yesenia Iacona, en su número telefónico, el 786-366-2632, luego lo repito, por si acaso, no lo captaron en este momento. Una persona que esperaba por Parol, se vino a México, para pedir CBP-1, y la deportaron, ¿pierde el Parol? Se fue a, tenía Parol, y se vino a México, y tenía CBP-1, ajá, para pedir CBP-1, pero la deportaron. ¿Pero la deportaron de dónde? ¿De México? ¿O de Estados Unidos? Sí, no, 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 no me informa, sí, claro, puede ser de México también. Si es de México, realmente, eso no tiene nada que ver con el Parol, no debería tener ningún problema. Ahora, si trataste de llegar a Estados Unidos, porque tal vez tenía CBP-1, y no pasaste la, la entrevista, o lo que sea, pues me imagino yo, de que, de que, ahí sí te, te podría afectar, el tema del Parol humanitario, pero si te deportaron, fue de México, no le veo, no le veo mayor problema. Estoy en proceso con EB2, ¿me afectaría recibir cinco familiares, que vienen, por frontera? Bueno, tengan cuidado con el tema, de los familiares, por frontera, ¿ok? Porque, de hecho, está ahorita mucho, el tema del TPS, y las personas que han pasado por frontera, tengan cuidado, porque puede asumir el gobierno, de que tú estás incitando a personas, a que pasen o crucen ilegalmente, el mandarles dinero, el apoyarles, el comprarle cosas. Ahora, no significa que si ya está aquí, y te llama por teléfono, está detenido, y necesitan tu dirección, para saber a dónde va a llegar la persona, vayas a tener un problema. Pero, el estar trayendo gente, y mira, no importa, y pasa por frontera, señores, eso tenga mucho cuidado, porque eso el gobierno, lo puede tomar, como que usted está ayudando, usted está siendo cómplice, de personas que están pasando, de manera ilegal, le está incitando, a que rompan la ley. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Ok. Bueno, voy a hacer dos preguntas más, para ir cerrando, Yesenia, estoy, eh, pedí TPS, en enero, junto a mi grupo familiar, eh, mi TPS, y el de mis tres hijos, fue aprobado en julio, pero el de mi esposa, aún está pendiente, ¿esto es normal? Súper normal, normal, lo he visto mucho, eh, sencillamente un poquito de paciencia, porque el hecho de que lo mandes todos juntos, y que sea una familia, no significa que se lo van a tramitar, y a procesar a todos juntos, y al mismo tiempo, entonces puede ser que uno se demore más que el otro, o a veces puede ocurrir, de que cuando la señora Ligia pregunta insistentemente, si hacemos visa de estudiantes, sí, claro, Ligia, comunícate con la firma, y con gusto te podemos guiar, este, pero a veces pasa también, que están averiguando algo, a veces hay personas que tienen nombres parecidos, o, o tienen alguna situación con inmigración distinta, entonces también a veces por eso, eh, se demora un poquito más. Con mi TPS, te puedo pedir a mi hija de 13 años, para venirse, y que viaje sola, soy su madre. Me imagino que la que quieres pedir, por parol humanitario, acuérdate que el parol humanitario, tiene unos parámetros en específico, para, para que los menores puedan viajar. no tienes ninguna, importante que lo, doctora, por favor. Exactamente, el TPS no te permite pedir a nadie, o sea, del TPS es individual, cada persona aplica a su TPS. Así es, así es. Mira, en detalles, pueden conseguirlos directamente, en la cuenta de la doctora, además que ella siempre está, dando información, eh, constantemente a sus redes, arroba, Yesenia y Acona, tiene su canal de YouTube, también por allí la pueden buscar, dando información, eh, o, eh, imparte, talleres, no sé si tienes uno cerca, lo tuviste hace una semana. o sea, no, por ahora no tenemos fecha para el nuevo taller, estoy, estoy muy ocupada por ahora. Exacto, estás tomándote un break, por los momentos, ok, y también a veces da, eh, conferencias, eh, presenciales, por ahora también. Ahora tenemos dos presenciales, tenemos una en Orlando, en octubre 5, próximamente la vamos a estar anunciando el lugar y la hora, y vamos a tener una en Miami en noviembre, donde además vamos a tener un invitado sorpresa, porque no lo puedo anunciar, pero un invitado sorpresa para el tema, y espero obviamente que mi querido Sergio me acompañe. Exacto, no soy yo la invitada sorpresa, a mí me invitada a uno. No, Sergio es parte, parte de Yesenia. Así es.